Muy buenas tardes, bienvenidos al primer programa de E-Salud en Casa. Soy la doctora Juliana Nieto, médico dermatóloga y los acompañaré durante el transcurso del programa. Este es un espacio creado con la finalidad de transmitirles información acerca del cuidado de nuestro organismo y de otros temas relacionados con su salud. Hoy en el programa conversaremos con el doctor Alberto Quintanilla, médico endocrinólogo sobre una enfermedad que ataca principalmente a las personas adultas, pero también a niños y jóvenes. Esta patología es denominada diabetes. Diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por el azúcar o glucosa alto en la sangre y es consecuencia de la falta de actividad de la insulina o la ausencia de la insulina. Si una persona sospecha que tiene diabetes, hay ciertas características que debemos tener en cuenta. El incremento del perímetro abdominal, la aparición de una coloración oscura en el cuello y en pliegues como axilas e ingles, que en medicina conocemos como acantosis nigricans. Otras son, pienso que si yo tengo más de 40 a 45 años, si soy obeso, si tengo hipertensión, si tengo colesterol o triglicéridos altos o si tengo familiares de primer grado con diabetes. Así yo puedo ir a un chequeo médico y me pueden hacer un estudio para descartar si tengo no diabetes. Y eso es muy simple, me hacen una prueba de glucosa en ayunas. ¿Sabía que existen dos tipos de diabetes? La diabetes tipo 1 o insulino dependiente y la diabetes tipo 2 o no insulino dependiente. La diabetes tipo 1 se presenta porque el páncreas no produce insulina. En estos casos, el tratamiento es la administración de insulina a estos pacientes de por vida. En la diabetes tipo 2, el páncreas también es atacado pero de manera menos agresiva, haciendo que la producción de insulina sea en menor cantidad. En este caso, el tratamiento será utilizar medicamentos que ayuden a aumentar la poca insulina y reforzar las células del organismo que la reconozca. La diabetes actualmente en el país está aumentando en su prevalencia, ya que hace 7 años era más o menos la mitad, 4.7% en el país, actualmente es 8.7%. Si usted tiene algún familiar o amigo con estos antecedentes, es muy importante que le recomiende realizarse un chequeo preventivo. A continuación, el doctor Quintanilla nos dará algunos consejos. Entonces, lo que podemos hacer es tratar tempranamente esta enfermedad para prevenir las complicaciones, porque se ha demostrado que en diabetes, por lo menos en diabetes, tratar tempranamente ayuda a prevenir las complicaciones en el futuro, pero tratarla bien. Y ese tratamiento está en base a hacer dieta, llevar una alimentación sana y saludable y hacer actividad física de forma regular o constante. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Recuerden, si tienen alguna duda o pregunta, pueden llamarnos a los números que aparecen en pantalla o visitar nuestra página web. Nos reencontramos en un próximo programa de E-Salud en Casa. Después de su系logos, laements de la humanidad. ¡ 감사합니다. Adiós. ¡Gracias por ver el시죠! ¡Suscríbete al canal!